Te hice una promesa de amor un día 6 de mayo Pasaron 30 años de amor y aún te sigo amando Hicimos un tesoro de amor sentados al brasero Yo soy tu prisionera de amor y tú mi carcelero ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? Yo iré a donde tú vayas si te vas cerca, si te vas lejos Te hice una promesa de amor un día 6 de mayo Pasaron 30 años de amor y aún te encuentro guapo Y guardo entre mi ramo de azahar mil cosas de chiquilla Las horas que pasé junto a ti sentado en tus rodillas ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? Yo iré a donde tú vayas si te vas cerca, si te vas lejos ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas? Y yo me quedo Y hoy día donde tú vayas Si te vas cerca Si te vas lejos Te hice una promesa de amor